Si pierdo esta partida me como 5 chiles Sígueme para más recetas Bueno entramos por acá mi hermano, ahí ya tenemos a la primera Venga voy a por aquí, jugamos katana Muchos vamos por aquí, hola que pasa, que la pasa Bueno sabe que, hola bienvenida al mundo De los hipopóticos amor Yo sé que está por acá, yo la huelo, mi hermano Yo la percibo, ahí está, que tal me parece Viene, viene, ¡Ahhh! ¡Que te da una puta! Oiga no duro nada, es una muerte instantánea Dura más el embarazo de una jirafa Que esta primera kill, jaja Si, bueno, ¿Quién tiene hambre? Men, voy bien de armas Voy suavecito, ahí ya lo veo Que pasa, men, no te escondas detrás del árbol ¡Ahhh! Con el club, pues yo también te coloco Pa' que veas como te quedas, voy por acá, voy por acá Oye, me se escondió este man, pero bien Voy por la izquierda, ¡Ahhh! ¡Le estro en el pito! ¡Le estro en el pito! Vamos a curarnos, vamos a calmarnos Porque me dejó bastante tocado Me dejó bastante tocado y eso que no he metido ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ay, men! ¡Tres kills de una! ¡Tres kills de una! ¡Me comí una tortuga ninja! ¿O qué? No puedo, no puedo atender a tantos Bueno, realmente sí que puedo Yo les recomiendo que toquen el pasto Hay gente que pueda brimbar sin tocar el pasto Y bueno, se está perdiendo la clave del éxito Pero bueno, ¡Ahhh! 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 ¡Si ves! ¡Si ves! ¡Lo maté! ¿Por qué? ¡Porque estoy tocando el pasto, bebé! ¡Por eso, por eso! ¡Ahhh! ¡Qué fácil! ¡El pasto! ¡El pasto! ¡Me da energía! ¡La meta la pones tú! Bueno, vamos a lutear al man que acabo de darle de baja un poquito ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Uy, men! ¡Puse el globo sin haberlo visto! ¡Nomás lo escuché! ¡Ay! ¡Nomás con el sonido, mi hermano! Eso me lo enseñó Mickey Mouse hace muchos siglos, pana El sexto sentido O sea, atrás del árbol, men Él se quiere cubrir, pero yo también me cubro, pana Me quiere partir el genital ¡Me quiere romper los genitales! ¡Un poquito! Mira, que hoy con M60 viene ¡Se tiró! ¡Se tiró! Voy a guardar la calma Guardemos la calma ¡Ahhh! 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 ¡Ay, men! ¡Te partí el genital, bebé! ¡Te parti los genitales! ¡Ahhh! Y les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡A mí me gusta la SBD! ¡Porque significa Sapo Volador Piurno! ¡Es decir, sapo que huela de día! ¡Y yo soy un sapo brutal! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ohhh! ¡Me hago un globo, mi hermano! Está detrás ahí, me hago la... ¡Me preparo! ¡Ahhh! ¡Ay, men! ¡Me cubrí una! ¡Ahhh! Bueno ya con esto quedo como Terminator 4 Quedo re duro, quedo re firme Ya no me atraviesa nivel 10 Atraviesa esta armadura men que vengo Heavy metal Esta calavera significa Peligro Al frente estan los últimos dos Se estan dando Lo veo allá en el de la izquierda Sabroso, delicioso Excitante Cuidado, cuidado que viene Me la tiro Me la tiro con toda Muchos tenemos que aniquilarlo pero ya Ah, veremos que sucede Estoy un poco nervioso Uy, bien, pues vamos Cuidado que aquí ya llegó tu tiburón Tu tiburón llegó, tu tiburón sin dientes No, estás un tiburón brutal Ponemos dos, dos, dos clones De sombra, men, a lo Naruto que quede loco La nada va Va la segunda, va la tercera Salió, salió la rata Ay, 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 men, ¿qué ponía la Globo, brother? Déjate matar tranquilamente Déjate matar tranquilamente Bueno, es todo, nada, me la tiro Hoy es un plantilla Para morir Me la tiro, el que pierda Se vuelve Maluma Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Ya no se vuelto a sonreír Tal vez Está suave Está suave, está suave Está suavecito Está suavecito Suavecita Gracias a los que compartieron el video y siguieron la página A Manolo Hernández, a Dayron Rubén A Ronald, a Andrés Felipe, a Cristol Coronado A Johnny Segura, a Juan David Céspedes Gracias, comparte el video y sigue A Douglas Uribe, muchas gracias